Gitanos. Persona, que pertenece a una raza nómada de piel oscura y cabello negro que probablemente procede de la India y que se extendió por Europa. Relativo a esta raza. Persona, que tiene gracia para ganarse la simpatía o la voluntad de los demás. Persona, que estafa u obra con engaño. Suscríbete y dale a like para más vídeos.